Amigos de YouTube, muy buenas tardes, soy Jetwook con un video más de Pokémon Titan Hardlock Compañeros, bienvenidos a un nuevo capítulo de este gran juego Donde recordarán que en el capítulo pasado tuvimos nuestra batalla de regreso Ni más ni menos que contra Zarya Si no hubiera hecho caso de los comentarios que me pusieron de meter a Killer Ese bendito Mega Alakazam nos hubiera reventado el alma Pero en fin, pudimos salir bien de lo que es esa batalla medianamente bien Sin tanto daño Pero compañeros, ya estamos dentro de lo que es el Bosque Victoria Ya capturamos Pokémon, recuerden que capturamos a Musharna Y pues ahora sí, sin más dilatación, sin más Choro Vamos a comenzar lo que es el gameplay del día de hoy Pero antes, pero antes quería ver algo A ver, según yo, según yo tenía algún ítem para poderle poner a este Killer Era hechizo, es de tipo fantasma Yo me acuerdo que había otro A ver, esperenme, esperenme porque Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo Llave ruinas, lluvia, a la casamita Ah, era este, miren Tengo gafas de sol Me acordaba que tenía algo para poder poner a Killer Pues bueno, vamos a ponerle las gafas de sol Para que no se vaya a quemar el chavo de sus ojos verdes Y ahora sí, vamos a ponernos lo que es un repelente Porque recuerden que aquí ya capturamos Pokémon de ruta Entonces, ya no podemos seguir capturando más por acá Y si no, nos van a quitar tiempo Pero, o sea, más tiempo del que estoy perdiendo A ver, vamos a ponernos un super repelente Vamos a ir poco a poquito Pero ahora sí, compañeritos Ya es viernes Viernesito, se nos acabó la semana Vamos a darle con Tocho Morocho Y pues a ver qué tal nos va en este gameplay Venga, vamos con la primera batallita Alcanzaré la gloria a cualquier precio Pues a ver, venga Vámonos con la primera batalla Vamos a ver qué tal nos va Venga, vamos a operar contra el chico Jackman Que nos saca un Lican Rock Vale Lican Rock nivel 56 A ver, quiero pensar yo que tenemos la ventaja Tenemos la ventaja Roca afilada me va a doler, me va a doler Fernando, aguántalo por favor Fernando, Fernando, Fernando ¡Fernando! Y aparte me mete crítico Vamos iniciando la serie Vamos iniciando la serie ya con problemas Fernando, si no hubiera reventado de un ataque a ese Lican Rock Hermanos, yo creo que nos hubieran reventado el arma A ver, viene un Cactun Para Cactun, yo creo que sacamos a Gao Pues es que es el especialista en plantas Roca afilada con crítico Hagan el bendito favorón Cabor Pero en fin Venga, vámonos con Puño Fuego Para lo que es ese Cactun Me hace golpe bajo Aparte juegan su uso, carajo Es la primera batalla Y vean cómo tengo ya el equipo Gao Ah, pensé que todavía iba a quedar vivo A ver, gajo con la mitad de vida Fernando pues afortunadamente pudo recuperar la vida que le quitó ese bendito Lican Rock Pero compañeros, esto no son buenas noticias Es la primera batalla y casi nos revientan al primer Pokémon Y también algo que no les comenté en el episodio pasado Es que recuerden que solamente nos quedan tres benditas vidas Para poder terminar este Hardlock ¿Cómo le voy a hacer? No tengo ni la más bendita que nadie No tengo ni la idea compañeros Pero de verdad Voy a poner todo mi esfuerzo para poder hacer la serie Y si no, pues espero que me comprendan Eh, estoy conociendo el Bosque Místico Venga, vámonos con la segunda batalla Recordarán también que me dijeron que esto es un laberinto Me voy a perder Sí, ya saben Eh Ahora un vídeo del carajo A ver, sí De verdad, me gustaría decirles De verdad, me gustaría decirles No, no me voy a perder Voy a hacer muy rápido lo que es esta parte y así Pero soy yo Entonces, no, no, no Soy yo Ya me conocen Ya saben que así soy paisano Contra ese tipo de paisanes Pues no se puede Entonces ya Me voy a perder Yo sé que voy a perder un poco Entonces estoy haciendo Algo Quiero pensar yo Inteligente Estoy pensando Así que me voy a ir primero por la parte de acá Y conforme vamos avanzando en el laberinto Ya voy viendo si me voy para arriba Para abajo Para un lado No lo sé Pero a ver Viene un Motherfree Vámonos con Zumbido No me va a hacer nada Vale Otro crítico Ya párenle con los críticos Carajo Ay, no puedo creerlo Dos críticos En dos batallas ¿Por qué? Y aparte de todo Es contra mí O sea, ¿por qué no puede ser contra los Pokémon rivales? En fin A ver, Gao llega a nivel 60 Perverso Y ya le ganamos al Cazabichos Aaron Ahora Debería de ir a curar Porque los Pokémon de aquí Me estoy dando cuenta Que están Están tan pesaditos Están mameyes Pero Pues espero no tener problema Más adelante A ver Todavía tenemos vida Así que no No voy a hacer esa Paisanes de irme A ver, por aquí No, a ver Me voy por acá Me voy por acá Por aquí puedo bajar Miren, hay otra batalla No sé cuántas batallas Vayan a haber aquí Pero pues de todas formas Tenemos que hacerlas Porque Recuerden que estamos a punto De entrar a lo que es La bendita Liga Pokémon Por ahí me dijeron Que el Pokémon más fuerte Del campeón Es nivel 64 Entonces Quiero pensar yo Que con las batallas Que vamos a tener Dentro de lo que es Este Bosque Victoria Los Pokémon van a quedar Más o menos leveleados Para enfrentar A lo que es Esa bendita Liga Pokémon A ver Fernando ya recuperó Toda la vida Eso es bueno saberlo Me hace machada Meh Meh Vale Sin problema Se baja la velocidad Recuperamos vida Con los restos Le vamos a quitar Otro tantito de vida Con lo que es El Diga Drenado Y posteriormente Pues vamos a recuperar Otro poco de vida Con lo que son Las Drenadoras Pude haber hecho Protección Para recuperar Más vida Y tener dos Dos turnos de recuperación Pero pues nada No quiero perder Tanto tiempo Así que venga Fernando de todas formas Recupera Viene un Rapidash Para Rapidash No, no Espérate No, no Déjenme cambiar Para Rapidash Y vamos a sacar Yo creo que a Zora Vámonos con Zora Recuerden que Zora Tiene Terratemblor Me hubiera gustado Que tuviera Terremoto Carajo Pero pues no A ver En Vite Ignio No nos tendría que hacer Casi nada Perfecto Recuerden Somos Dragón Tierra Entonces Sin problema Vámonos con Terratemblor Para el Rapidash Es más rápido Zora Eso también es bueno Saberlo Siempre es bueno Saber eso Y pues ahí está Cae debilitado Y por cierto Compañeros Para los que no hayan visto Está el rumor Todavía Porque es un rumor De que a lo mejor A este tipo de Pokémon Les pongan una evolución En Escudo y Espada A ver Viene Lupul A ver Me hago Danza Dragón Que no tenga ningún ataque De tipo Hada Bueno Si Me baja el ataque Quedamos igual A ver Vámonos con Terratemblor Para bajarle también Lo que es la velocidad De un poquito más Ya que él me bajó Mi ataque Pues yo le bajo Lo que es la velocidad Vale A ver Ahí está Perfecto Me hace bote Ahora Voy a hacer Danza Dragón Porque recuerden que Tiene que caer Y como es más rápido Zora No le voy a pegar Entonces prefiero mejor Aprovechar lo que es El turno de bote Ahí está Que casi no me hace nada Vámonos con Terratemblor de nuevo A ver Cuánto le puedo bajar Ya le tengo que bajar Un poco más Porque estamos boceados Ah perfecto Y ahora Que puede hacerlo Puni Pues nada Porque bueno Otra vez bote Ay santo Claus A ver Pues es que no puedo hacer nada Voy a tirar Un triturar Nada más Por tirarlo Porque recuerden Que somos más rápidos Pero Pues a ver Vamos avanzando Poco a poquito Zora también Ya está bastante tocado Y ahora está paralizado Carajo Y me quedé paralizado Y ahora me equivoco Y ataque Háganme el bendito favor Carajo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué soy tan paisano? De verdad No entiendo A ver No le hagas Danza dragón Terratemblor paisano Ahí está Lupuni va a caer De debilitado Ahora sí Qué inicio tan pésimo Estoy teniendo De verdad Pésimo 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 Ahora La cuestión Es la siguiente No sé exactamente En dónde estoy Y si me pierdo Y tengo que pelear Contra alguien No miren Estamos en la salida Entonces bueno Ya que estamos por aquí Vamos a aprovechar Vamos a ir a curar rápido Ya sé que van a empezar Ay Gau ¿A dónde vas? Que hay bla 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 No me importa No me importa Voy a curar porque Ya los Pokémon andan Medi tocadines Entonces prefiero mejor hacer esto Además es rápido Vean No estamos perdiendo tiempo Y rápido Tenemos el acelerador Ahora Deja de hacer efectos Si quiero utilizar Voy a poner un máximo repelente Y ahora Vamos a ponernos también Aquí lo que es la velocidad Para Irnos por Todo esto ya peleamos Por ahí no puedo pasar Entonces Tendría que ser para arriba A ver Para arriba Otra batalla Pues bueno Venga Vamos Vamos con la batallita Este bosque encantado Noto algo que me encaja Vale pues ahí está Vámonos con la siguiente batallita Saludcita por cierto Vale Vamos a pelear contra Leshder Contra Brock Leshder Vamos a aventarnos Un Raichu Pues bueno Para Raichu Vamos a sacar a Sora Recuerden que somos inmunes A los Ataques de tipo eléctrico Porque somos tierra Entonces miren Allá está Venía un rayo No nos afecta Nosotros vamos a hacerle Un terra temblor A ese Raichu Que nos pega con ataque rápido Pero de todas formas Tendría que caer debilitado De primera Ese Raichu Listo Allá está Debilitado Perfecto Vale 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 Siguiente Pokémon De este paisano Fernando llega a nivel 60 Pepepepepepepepe Drifling A ver Para Drifling Vamos a cambiar Podría serle titular Pero saben que Déjenme cambiar mejor Voy a sacar Yo creo que a Killer Eh Venga Vámonos con Killer Vamos a hacerle Un Un pulso sombrío A ver Relevo Para Lurantis A ver Eh Ay carajo No es que saben que Este puede tener Ataques de tipo bicho Quiero pensar yo Entonces Vamos a sacar mejor a Gao Eh Venga Va un escongao Para pelear Contra Lurantis A ver Día soleado Vale Me va a empezar a hacer Su porquería de ataque Pero pues me conviene Que esté el día soleado Porque me acaba De aumentar la potencia De mis ataques De juego Entonces Gracias Lurantis De verdad Muchas gracias Así Así de simple Así de sencillo Y pues ahora si Queda lo que es Ese bendito Drifling Ahora Viene Drifling Nivel 57 Voy a hacer el cambio De nuevo Vamos a sacar a Killer Porque podemos Quiero que más o menos Mis Pokémon Vayan subiendo de nivel De una manera Pues Pareja No quiero que ninguno Se me vaya para arriba Pero ahora se aumenta La defensa especial Carajo A ver Eh Vámonos con Pulso sombrío Bola sombra Bueno A ver Yo tendría que hacerle Más daño Más o menos A ver Ahora de nuevo Con este pulso sombrío Me están haciendo Bola sombra Carajo Y me acaban de bajar La defensa especial Pues no Así nomás No se va a poder Compañeros Así no Y no cae debilitado El Drifling A ver Tengo que hacer un cambio Vamos a sacar Yo creo que A zona No Voy con Adi Adi creo que puede Aguantar bien Lo que son los ataques De tipo especial Entonces Prefiero mejor Sacar a Adi Vale El bola sombra Lo tendría que aguantar Ahí está Pero es que Más o menos Carajo Vámonos con Escaldar Y me pegó Dos veces Bueno Pues que voy a hacer Contra esto A ver Killer sube A nivel 60 Increíble Increíble Pero bueno Ya reventamos A este tipo Vamos a poner Yo creo que De primer Pokémon Ahora a esta Adi Necesito Necesito O a ver Primero a Serfan Mejor Si Pero ponemos Primero a Serfan En caso de que sea Un Pokémon Que pueda controlar A esa Acuad Y para que haga Recuperación Ahora Vámonos por aquí Porque por acá Podría ser También por allá arriba A ver Déjame checar Primero de este lado De lado izquierdo Porque vienen también Por acá hay camino Hay otra batalla Venga Y mi bicho Me dará la victoria Pues a ver Vámonos con la siguiente batallita Quién sabe cuántas batallas Van a hacer aquí En este bendito bosque Encantado Viene Galvántula A ver no Vámonos con Roca afilada Doble rayo Es de tipo bicho No me tendría que hacer Tanto daño Ahí está Roca afilada No lo fallamos Recuerden que tenemos La habilidad De este serfan El cual no falla Los ataques Lo cual está súper genial Porque ahora Si tenemos Toda la potencia De Roca afilada Tenemos toda la potencia De lo que es Su puño dinámico Y aparte puede Puede paralizar A ver si también es bicho Vámonos con Roca afilada Vale danza espada Venga Reviéntatelo serfan Por amor Arceus No dejes que quede vivo Venga Venga Revientatelo No se lo reventó Neta 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 A ver Vámonos con Roca afilada Ahora es más rápido Este serfan Que Pinsir Perfecto Cae debilitado Y pues sus bichos No me están haciendo Hasta ahorita Gran cosa Vale Ya le ganamos a Bruno 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 le ganamos Y ahora Podemos ir por ahí Podemos ir por acá No se por donde Caneros ando Pero miren Otra batalla por acá Venga Vámonos con la siguiente batallita Si me vences Te daré una pista Sobre la liga Pokémon Vale venga Vámonos con la siguiente batalla Vamos a pelear Contra el chico Kalen Tres Pokémon Y el primero es un Gastrodome Vale perfecto Bien Ay es que este puede tener Bomba Lodo Voy a detener Bomba Lodo Y este es agua Agua Tierra A ver Si voy con Puño Hielo ¿Cuánto le puedo bajar? Golpe de puerco Es que me van a paralizar A ver Me la rifo Sigo con Puño Hielo Para Gastrodome Sí, sí, sí Vuelve el golpe de puerco Carajo Y ya me paralizaron Es que eso era lo que no quería A ver Puño Hielo Recuperación Ay Congélate por favor Congélate Congélate Está paralizado Surfan Agua Lodosa Surfan Y 12 Y 12 Y 12 peces A ver No, espérense Dejen cambio mejor Vámonos con Fernando Miren Killer Adi Y Surfan Ya no los puedo ocupar Es que así es Así es Esta bendita serie De complicada Carajo A ver Agua Lodosa La falla Perfecto Falla el Gastrodome Vamos a hacerle Ahora sí Lo que es El Giga Drenado Somos más rápidos Pero compañeros Estamos sufriendo No le veo mucho Porque nos están bajando Bastante vida Ya tenemos paralizado Surfan No tenemos Lo que es Las agallas Ah pues miren Bien el Gólem Perfecto Bien Vamos a hacerle Igual Llega Drenado Terra Temblor Me va a bajar la velocidad Pero no hay problema ¿Por qué Gólem es más rápido Que Fernando? ¿Alguien me puede explicar eso? Y tiene robustez Aparte de todo Vale Mientras no haga explosión Todo está bien A ver Venga Fernando Tú debes ser más rápido A ver Quitan Maractus Vale Pues no Tú debes traer otro Pokémon No le hacemos prácticamente Nada de daño con eso Así que vamos a sacar A Gao Venga Vámonos con Gao Y pues ya sabemos ¿No? Que todavía tiene El otro Pokémon A ver Rizo Algodón Se va a subir Lo que es la defensa Y va a estar protegido Contra el Puño Fuego Pero bueno No importa Vale Golpe bajo para Gao Sin problema Vámonos con Puño Fuego Maractus Lo debe de aguantar Pues sí Porque todavía recuerden Que se aumentó la defensa Golpe bajo de nuevo Que no me hace nada Y pues ya cayó debilitado El Maractus Vale Perfecto Bien Vale Cae debilitado Creo yo Hasta ahorita Vamos súper genial A ver Eh Viene Golem Ah es que Gao será más rápido Que Golem Si no Bueno de todas formas Por si son peras O son manzanas Mejor sacamos a Fernando Y nos quitamos De problemas compañeras Porque si no Porque si no Miren Trampa rocas Perfecto Bien Ya lo voy a cambiar Vamos a aventarle ya El último Llega drenado Terremoto No me tiene que hacer Tanto daño Ahí está Y pues Golem Va a caer debilitado Y creo que ya le ganamos A este paisano Fernando va a recuperar Un poquito más De lo que es su vida Y yo considero Que vamos súper genial Hasta ahorita Ahora Vamos a ver Qué pista nos dan Y también considero Que deberíamos De ir a curar otra vez Al equipo Porque si no No sé hasta dónde Podamos llegar Con el equipo Oye Eh pues ya nos dicen Que nosotros ganamos Dame la pista Quítale en tus objetos Curativos Antes de entrar a la liga Me lo ha dicho Mi cuñado Me quitarán Mis objetos curativos Antes de entrar a la liga Y como por qué Anda la bendita osa A ver No sé cómo esté La temática de esto Pero compañeros Creo que estamos En problemas Eh A ver Creo que no he peleado Contra él Déjenme poner el acelerador Por aquí Me voy a regresar Por donde llegué Para no tener que pelear Contra algún otro A ver Ya peleamos Contra todos estos Perfecto Llegamos a la salida Vamos a curar rápidamente A lo que es el equipo Ya saben que está Por acá Lo que es la chica curadora Este no No quiero aquí Hay que ahorrar Algunos pasillos Curamos el equipo Podemos hacerlo rápido Compañeros También para ahorrarnos Un poco de tiempo Y ver Si puedo terminar Lo que es Este bendito Bosque Victoria El día de hoy Y pues si lo hago El día de mañana Ya nos iríamos directamente A lo que es La bendita liga Pokémon Pero Ahora con lo que me acaban De decir Que me van a quitar Todos mis objetos curativos Quien sabe como Esta esta cosa No se como vaya a ser Pero no creo Que nos vaya bien Espero cosas malas Creo que todo el mundo Esta esperando eso Algunos ya lo jugaron Algunos otros no Pero pues Yo siento que están esperando Que yo sufra A ver Contra este paisano Ya peleamos Vamonos rápido Vamonos rápido Por aquí Por acá Por acá Contra este Creo que no No vale Este bosque rompe mi mente Pues vale Vamonos con la siguiente batallita Vamos a pelear Contra el medium Benito A ver Benito Y viene un BGM Ok Para BGM No puedo dejar a ser fan Pero ni de chiste Así que vamonos con Killer A ver Killer Ahí está Sale Vamonos con Killer Hacemos el cambio Recuerden que somos inmunes Al tipo psíquico Entonces A ver Presionamos al BGM Hace paz mental Vale Mientras no tenga Ningún ataque de tipo bicho Todo está bien carajo Ahora Vamos a hacerle Pulso umbrío A ver Pulso umbrío Venga Es más rápido Killer Que el BGM ¿Cuánto le puedo bajar Aún así Con la paz mental? Más de la mitad Perfecto Vuelve a hacer paz mental Yo creo que de una siguiente Si lo matamos ¿O no? Si no ¿O no? Ahí está Muerto BGM Perfecto BGM No BGM Muerto Y ahora Vamos a ver Quién es el siguiente Un espio A ver Espérenme Porque se acaba de activar Aquí algo Correcto A ver Viene espión Para espión Pues seguimos haciendo Lo que es el pulso umbrío Cambia fuerza Por mí está bien Yo tengo más ataque físico Que especial Y si me cambiaron eso Por mí está súper genial Compañeros Con pulso umbrío Sol matinal Va a recuperar Viene el espión Pero Yo creo que ya no tiene Vuelta atrás Este espión Va a caer debilitado Y pues ya le ganamos Al siguiente entrenador ¿Cuántas batallas Nos hacen falta? NPI NPI Vale Ya está reventado Benito El Benny Ya le ganamos A ver Vamos por aquí Por acá Contra ese Creo que ya peleamos Contra este Creo que también O sea Todo esto ya lo pasamos Ok Correcto A ver Deja de hacer efecto Si quiero utilizar Un máximo repelente Vámonos rápido Porque entonces Tenemos que irnos Para arriba A ver Para acá Otra batalla Venga El aire de este bosque Está muy cargado De energía maligna Pues venga Vamos con la siguiente batallita Vamos a pelear Contra el ornitólogo Omar ¿Por qué me sacan Puros Pokémon? Al cual es débil Serfan Carajo Vale A ver Viene Fearow Tenemos que hacer Un cambio No puedo dejar a ese A ver Podría sacar a Killer Somos fantasmas Si nos hace algún ataque De tipo normal No nos va a pegar Buena basa Es de tipo siniestro Creo ¿Verdad? A ver ¿Dónde volteó para Lo que es ese Fearow? Pico taladro Igual si me puede hacer Un poco más de daño Obviamente Eh Dime que lo revientas No, no lo reventamos No lo paralizamos Me lleva el carajo A ver Vámonos con Gao No queda de otra No queda de otra Vale Buena basa Vámonos con Yo creo Nitro Carga Taladradora No No, no, no Gao Me sudó el miringo Como no tienen Una canaria idea ¿Cómo te... ¿Cómo ese taladradora? Carajo Daño por cuatro Vale Viene un suelo Ah Ya estaba bosteado Ya estaba bosteado Donde tenga Persecución El suelo Pues a ver Vámonos con Sora Perfecto No tiene persecución El suelo Eso está bien Golpe aéreo No me tendría que hacer Tanto daño Otro crítico ¿Por qué? ¿Por qué críticos Para mí? A ver Vámonos con Garra Dragón Tenemos bonus Por staff Es más rápido El suelo Que es hora Pégale duro Pégale duro A ver Garra Dragón Golpe aéreo Venga Sora Vale Garra Dragón Va a caer debilitado Suelo Perfecto Carajo ¡Qué batallas! ¿Qué batallas Estamos teniendo? Vale Le ganamos al ornitólogo Omar Y todo por paisano Por no Bueno Por dejar a Serfan A ver Es que tres Pokémon En serio Neta Está mal A ver Si voy Bueno Por aquí Llegamos Tengo miedo De seguir avanzando Y que salgan Más batallas Miren Por allá Creo que puedo Avanzar A una siguiente Parte Por aquí Hay otra batalla Carajo Otra batalla No me maten Hermanos No me maten No me maten Pero es que tengo que hacerlo Tengo que hacerlo De verdad No puedo decir Que no A curar De verdad No puedo No puedo No puedo Ya más o menos También me voy aprendiendo Lo que es el camino Para Este Regresar por donde estábamos Porque si no Les voy a repetir Que Ah no No curé Quería ver si Hoy podía terminar Lo que es el Bosque Victoria Pero me doy cuenta Que no O sea No es tan sencillo Como yo pensaba Tenía que ser Al final de cuentas Una calle Victoria La calle Victoria No es difícil Es larga Si, si, si Es larga Pero no era difícil Y esta cosa Pues sigue estando Igual Sigue estando larga No es difícil O bueno Medianamente No es difícil Porque están sacando Pokémon Que nos están haciendo Bastante daño A ver Vámonos por acá Ahí está la batalla Por fin Llevaba ahora Sin encontrar Viejo nadie Pues hablábamos Con la siguiente batallita Vamos a pelear ahora Contra el Friki Talio O Talio Homala Ah bueno, vale Este sí Este sí Comala sí Porque es tipo normal Venga Puyo dinámico Me hace masazo Otro crítico Ya párenle Con sus críticos Carajo ¿Cuántos críticos Lleva la máquina Contra mi equipo? ¿Cuántos? Cuenten los compañeros Vean cuántos críticos Han sido contra mí El día de hoy Ya Ya párenle Ya suélteme Con los críticos Espinda Quisiera arriesgarme Pero no De verdad Quisiera arriesgarme Pero mejor no A ver Espinda Voy con Adi Increíble lo que pasa En esta cosa Ahora se azuta El Espinda Vamos a hacerle Este bomba lodo Vale Golpe ¿Por qué me baja Tanto? ¿Por qué me bajan Tanto? Vale Este venerador Espinda Eso es bueno Y ahora voy a tener Que otra vez Tengo que hacer el cambio Y yo otra vez Tres Pokémon Que ya están Casi muertos Por la culpa De un crítico Ay Ya estoy hasta sudando No les miento De verdad Es que es increíble Esto carajo Pulso umbrío Doble filo No me afecta Increíble Lo que pasa En esta serie Vale Ya le ganamos A Talio Tres Pokémon Que ya están mal Carajo Tres Pokémon Que están mal Ahora Podría ser algo Pero Es que les iba a decir Voy a entrar A la zona de hierba Para ver si hay Algunos Pokémon Que anden por ahí Y con esto Ah miren Una zona de surf A ver si Ok Hay una Pokéball Por allá Órale Vale Encontramos Puña nociva A ver Quien Quien podría Prender Puña nociva Serfan Podría Prender Puña nociva Serfan Lo podría Prender Me acuerdo Que si lo puede Prender Tendría Algo de defensa Contra las hadas Pero pues Addy también Tiene bomba lodo Entonces como que No se me haría Tan interesante Ahora Yo creo que vamos A poner de primer Pokémon Ahora a Gao En vez de ser fan Ya que está A nivel 60 Ip 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 A ver Nada más Por la anécdota Nada más Por la anécdota Quien puede Aprender Puña nociva A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Dónde está Puña nociva? Aquí está A ver Supuestamente Esto Lo puede Aprender Pues nada más Ser fan No me interesa De momento Que aprenda Ese ataque Venga Pues a ver Continuamos con esto Compañeros Vámonos para abajo Entonces De hecho Hay camino De este lado Así que Vámonos para allá Otra batalla Venga Pues ya que Y demostraré Que los calvos También tienen derecho A participar En la liga Pues hagámonos Con la siguiente Batallita Veinti Veintinueve Minutos A ver Vamos a pelear Contra el monje Sergio Que quiera luchar Vámonos con un Venomot Ah miren Perfecto Por fin Nos resulta Un bendito cambio Vámonos con Nitrocarga Primero Cabezazo C No me tendría que hacer nada Vamos a aumentarnos Lo que es la velocidad Porque ya vimos Que el Venomot Es mucho más rápido Que nosotros Y Vale Reventado el Venomot Vale Así sí Pero no nos han dado Crítico a nosotros Ojito con eso A ver Siguiente Pokémon De este pelón El nivel 61 Gao Mian Shao Lucha Psíquico A ver Puño fuego Bastaguardia Vale A ver Puño fuego ¿Cuánto le puede bajar Mian Shao? Más de la mitad Perfecto Vámonos con Puño fuego De nuevo Ahora somos más rápidos Mian Shao Va a caer De meditado Bien Súper 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 Genial Venga Vamos avanzando Súper genial Y viene Un Oranguru Oranguru Que es psíquico ¿Verdad? A ver Puño fuego Vale Bozarrón Bien Otro crítico Ustedes Siganme metiendo A los críticos Que quieran O sea Ya Párenle Con los críticos No te pases Que juego sucio A ver Puño fuego Vale Oranguru Cae debilitado ¿Cuántos críticos Van hasta el momento Contra mi equipo? Cuéntenlos ¿Cuántos van? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos más van a ser? A ver Regalamos al monje Sergio El juego El juego Y los críticos Miren Por acá Hay una pokeball Ay No tengo A ver Déjenme ponerle Déjenme ponerle Déjenme poner rápidamente Golpe roca Recuerden que esto siempre lo hacemos con Gao A ver si Se lo ponemos a Gao Digo Esto ya saben que siempre lo hago así Este si quiero ¿Qué movimiento? Pues ya saben que siempre le quito lo que es puño fuego Vale Vale Tenemos golpe roca Y ya ahorita le volvemos a recuperar lo que es ese ataque ¿Sale? A ver Venga Reventamos la roca Vamos a ver que hay por aquí Si es otra MT Estaría súper genial Dime Iba a decir Dime que es terremoto Pero no un caramelo raro Ahora Vamos a hacer de nuevo lo que es el cambio Ahora ¿Dónde está puño fuego? A ver Puño hielo Puño trueno Puño fuego Perfecto Vale Vamos a ponérselo a Gao Espero ya no tener que ocupar otra vez el golpe roca A ver Si carajo Si 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 A ver Vamos a quitarle golpe roca Vale Y así nos vamos a ir campechoneando con ese ataque Perfecto Vale Ahora si Vámonos para afuera Eh A ver Otra batalla por acá Pues bueno Vamos a darle Venga ¿Quieres saber algo del campeón Lars? Pues a ver que nos dice este tipo Venga Vámonos con la siguiente batalla No creo compañeros No creo terminar lo que es este bosque No sé que tan extenso sean Pero lo que Miren un lejo Otro cambio que nos ha Ah carajo Ya lo tenemos toda la vida A ver Puño fuego Gao Gao Perfecto Perfecto Vale 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 Reviéntate alifian A ver Eh puño fuego Hoja aguda Vale no importa Genial Venga Eh le decía Yo creo que no vamos a terminar Yo hoy lo que es el bosque compañeros No sé que tan extenso sea Pero Pues vean el tiempo que llevamos Y no le veo fin eh Glacium No me vayan a reventar a Gao Rayo hielo Ah perfecto Si lo aguantamos Venga Puño fuego para Glacium Venga 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 Ahí está debilitada Glacium Estaba temiendo por un bendito crítico Vale Ya le ganamos a la chica Serenity A la hermana de Joy Wheeler Ya le ganamos Y ahora Miren hay una Pokeball por aquí Vale pues tenemos polvo plata Pues no compañeros No vamos a terminar yo creo El día de hoy lo que es este bosque Así que de mientras Vamos a dejar lo que es el video por aquí Espero les haya gustado lo que fueron Este capítulo Que les haya gustado lo que fueron Estas batallas Y si es así ya saben Déjenme su buen like Compártanme el video Suscríbanse también al canal Si aún no lo han hecho Y recuerden activar la campana De notificaciones Para que cada que suba videos Ustedes sean los primeros en enterarse De mi parte de mientras es todo Soy Ed.Ware Les mando un fuertísimo abrazo Y nos vemos en un siguiente video El día de mañana Con Nos vemos el No Nos vemos el día de mañana Con otro capítulo De Pokémon Cuídense Adiós Chau 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 Chau